Hola Riviere, Mass Bash en colaboración con la ciudad de Riviere y el Departamento de Policía de Riviere es el enfrentador de sus 11 años, su cena anual de acción de gracias en la comunidad. Únese a nosotros para una comida de cortesía junto con sus familiares y amigos en la Casa Lucía el martes 26 de noviembre de 5 p.m. a 8 p.m. No se requiere confirmación de asistencia, solo venga y disfrute de las festividades. Para más información, no duden ponerse en contacto con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en el parte inferior del folleto. Eso es todo por esta semana. Sintonizanos la semana que viene para estar al tanto día. Riviere.